Hola a todos, mi nombre es Medelit Aro, soy miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la esquistosomiasis, sobre todo centrándonos en estas tres especies que son Eschistosoma manzoni, Japonicum y Aematobium. El contenido que vamos a revisar es generalidades, ciclo biológico, morfología, distribución geográfica, presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y prevención. Viendo un poco las generalidades, la esquistosomiasis es causada por algunas especies de trematodos sanguíneos del género Eschistosoma. Las tres especies principales que infectan a los humanos son las que les comenté, Eschistosoma aematobium, Japonicum y Manzoni. Ahora vamos a ver el ciclo biológico de Eschistosoma. Primero, los huevos de Eschistosoma van a ser eliminados con heces o orina según la especie. Estos huevos hay que recordar que son el estadio diagnóstico. En condiciones adecuadas, estos huevos van a eclosionar en el agua y liberar mirasidios, quienes van a nadar para penetrar en el caracol. Este caracol es el huésped intermediario. Las etapas aquí en el caracol incluyen dos generaciones de esporocistos y la producción de cercarias. Estas cercarias son el estadio infectivo, quienes van a nadar y para completar su ciclo de vida van a buscar un huésped y este huésped es el ser humano. Van a penetrar por la piel de las personas que están nadando en estas aguas contaminadas. Una vez que penetran la piel, van a mudar sus colas bifurcadas y se van a convertir en Eschistosomulas. Eschistosomulas. Estas Eschistosomulas son los gusanos jóvenes, quienes van a migrar a través de la circulación venosa, a los pulmones y luego al corazón. Luego van a ir a la circulación portal y es en el hígado en donde van a madurar como adultos y se van a aparear. Una vez apareados, pueden tener un hábitat diferente y esto depende de la especie. Por ejemplo, Eschistosoma japonicum y Eschistosoma mansoni tienen un hábitat que es la vena mesentérica superior y la vena porta. Ambas venas drenan hacia el intestino grueso o delgado y es por eso que cuando depositan sus huevos, vamos a encontrarlos en las heces. Mientras que Eschistosoma hematobium habita en el plexo venoso de la vejiga y cuando deposita sus huevos, los vamos a encontrar por la orina. Esta es la primera pregunta y dice, ¿cuál es el estadio infectante de la especie Eschistosoma? ¿Huevo, mirasidio, esporocisto o cercaria? Tienen tres segundos. Bien, como vimos en el ciclo biológico, el estadio infectante es la cercaria. Lo que debemos saber acerca de la morfología es que a diferencia de otros trematodos que son hermafruditas, las especies de Eschistosoma son dioicos, es decir, son de sexos separados. Los machos son robustos y tienen una porción posterior que se pliega para formar un canal ginecóforo, dentro del cual las hembras yacen en copul. Los gusonos adultos en el huésped humano miden alrededor de un centímetro en el caso de los machos y 1.5 en el caso de las hembras. El macho, como les comenté, tiene forma de canal y alberga a la hembra, de modo que por lo general se les suele encontrar juntos, como en esta imagen. Comentando un poco el estadio diagnóstico que es el huevo, vamos a ver que Eschistosoma hematobium tiene una forma de diamante y una espina posterior. En el caso de Eschistosoma manzoni va a tener una forma oval y una espina lateral prominente. Y Eschistosoma japonicum va a tener una forma redondeada y una espina rudimentaria que suele ser pequeña y poco visible. Hay que recordar que vamos a encontrar en la orina a Eschistosoma hematobium y en las especies a Eschistosoma manzoni y japonicum. Les traigo otra pregunta que es ¿La especie de Eschistosoma que se localiza en el plexo venoso de la vejiga es? Pueden pausar el video y tienen algunos segundos para responder. La clave es Eschistosoma hematobium ya que como les comenté suele vivir en el plexo venoso de la vejiga y por ello suele encontrarse en la orina. En cuanto a la distribución geográfica vamos a ver que Eschistosoma hematobium se encuentra en África y en zonas del Medio Oriente. Eschistosoma japonicum se encuentra en China, Filipinas y a pesar de su nombre hace tiempo que ya no se encuentra en Japón. La única especie de Eschistosomiasis en las Américas es la Eschistosomiasis intestinal causada por Eschistosoma manzoni. Esta se va a encontrar en zonas principalmente de África subsahariana y algunos países de América del Sur como Brasil y Venezuela y el Caribe. Ahora vamos a ver la presentación clínica. Los síntomas no van a ser causados por los gusanos sino que va a ser causado por la reacción del cuerpo a los huevos. Muchas infecciones suelen ser asintomáticas pero pueden causar pequeñas lesiones macropopulares que pican como podemos ver en esta imagen. En el caso de Eschistosoma manzoni y japonicum pueden causar una Eschistosomiasis aguda o llamada fiebre de katayama el cual ocurre semanas después de la infección inicial y los síntomas y signos que presentan son fiebre, tos, dolor abdominal, diarrea, hepatosplenomegalia y eosinofilia. Hay que recordar sobre todo la hepatomegale como podemos ver en las imágenes. En el caso de Eschistosoma a hematobium puede cursar con hematuria, psiquiatrización, calcificación y carcinoma de células escamosas ya que como podemos recordar se encuentra habitando en el plexo de la vejiga. También puede cursar con complicaciones sobre todo lesiones en el sistema nervioso central. Una de ellas es la enfermedad granulomatosa cerebral causada por huevos ectópicos de Eschistosoma japonicum en el cerebro. Otra es una lesión granulomatosa espinal causada por huevos ectópicos de Eschistosoma manzoni y a hematobium en la médula espinal. En esta imagen podemos ver una enfermedad granulomatosa cerebral causada por huevos de Eschistosoma japonicum. Y hay que recordar que la infección continua puede causar reacciones granulomatosas y fibrosis en órganos afectados como por ejemplo el hígado y el vaso con signos y síntomas asociados. Esta es la última pregunta que dice ¿Cuál es un signo o síntoma de infección por Eschistosoma manzoni? Y como habíamos visto, Eschistosoma manzoni causa una infección intestinal por lo que vamos a ver hepatomegale. El diagnóstico puede darse de una manera clínica teniendo en cuenta los signos y síntomas sugestivos de la enfermedad más el antecedente de haber estado en contacto con agua dulce. El método diagnóstico más utilizado es la identificación microscópica de huevos en heces urina. Sin embargo, hay que tener en cuenta que puede dar falsos negativos en las primeras etapas de la infección cuando la deposición de los huevos aún no ha comenzado o en zonas de baja indemnicidad. Las técnicas de imagen como la ecografía son herramientas complementarias que son útiles para examinar la gravedad de la fibrosis hepática. Para el tratamiento, el Prasicuantel es la primera opción terapéutica para el Eschistosomiasis. Se suele usar en niños mayores de 2 años y en adultos. La dosis recomendada es de 40 a 60 mg por kg por vía oral en una sola toma y puede usarse en mujeres embarazadas. Finalmente, la prevención está basada más que nada en dar un alcance de tratamiento a los grupos de alto riesgo como niños en edad escolar, mujeres en edad fértil, que incluye a las mujeres embarazadas y personas expuestas profesionalmente al agua dulce. El objetivo de este tratamiento es mantener la carga de gusanos en los individuos infectados en un nivel bajo con el fin de prevenir el desarrollo y la progresión de la morbilidad y así reducir la transmisión de la infección y asegurar el acceso a agua segura, saneamiento mejorado y educación en salud a las personas. Esta es la bibliografía que utilicé para el video. Si tienen alguna pregunta pueden hacérmela a mi correo y muchas gracias por su atención.